Y llegó el día viernes, queremos hacer planes para el fin de semana. Andrés Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Joana. Llegamos al viernes y llegamos al último día con condiciones de buen tiempo. Nosotros ya la veníamos anticipando ya desde el comienzo de la semana. Hoy tenemos buen tiempo todavía. Aparecieron algunas nubes en el cielo, como lo vamos a ver en la imagen satelital en un ratito. Pero son nubes de buen tiempo todavía, al menos en nuestra ciudad. Y en gran parte de la provincia del Chaco. Y si te parece, arrancamos con el informe diario como lo hacemos habitualmente, analizando la imagen satelital. Y fíjense que en este caso tenemos mucha nubosidad en la Patagonia, pero con condiciones de buen tiempo. No se espera ningún fenómeno severo en este caso para el día de hoy en la Patagonia. Acá tenemos una zona frontal atravesando el centro del país, que está generando algunas precipitaciones. Y podemos ver que ya en el centro de la provincia de Santa Fe tenemos algunos colores verdes, amarillos, que nos están dando idea de que se están presentando precipitaciones muy cerca de Reconquista. Todavía no en Reconquista, pero muy cerca de Reconquista. Y se podrían presentar algunas precipitaciones a lo largo de esta noche para esa ciudad. Pero el resto de la región, fíjense que la provincia del Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Y gran parte de Santiago del Estero con condiciones de tiempo bueno. Y eso es lo que se espera para el día de hoy. Si le parece, señor director, vemos la placa el día de hoy viernes. Condiciones de tiempo bueno. Pero hoy es el último día que vamos a tener estas condiciones. Cielo algo nublado, viento en el sector noreste, temperaturas altas. Sí, no tan altas como ayer, porque en la jornada del día de ayer tuvimos más sol que nubes. Y en el día de hoy las nubes no están dejando llegar a la luz del sol, con lo cual no está tan cálido. Si bien se siente bastante calor porque tenemos mucha humedad, pero las temperaturas de hoy son un poquito más bajas que la de ayer. Y si le parece, señor director, podemos ver la placa del día viernes, donde podemos ver que en gran parte de la región vamos a estar con condiciones de tiempo bueno durante todo el día, como es en la ciudad de Resistencia, Corrientes, Formosa, el interior de la provincia del Chaco. Pero reconquistas ya se pueden presentar con algunas precipitaciones en el transcurso de la tarde-noche. En la ciudad de Santiago del Estero también. En las últimas horas del día de hoy se van a presentar precipitaciones, así como en la zona de Tacopozo. Buen tiempo hasta esta noche donde en Santiago del Estero y Tacopozo empiezan las precipitaciones débiles. No se esperan tormentas todavía, pero sí precipitaciones débiles. Y en cuanto a la temperatura, 28 grados en promedio en toda la región. En este momento estamos con 27 prácticamente. Ya estamos muy cerquita del horario de la máxima. Buen tiempo entonces, pero vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Veníamos anticipando de que el fin de semana iba a cambiar las condiciones del tiempo y bueno, efectivamente va a suceder esto. El día sábado vamos a tener precipitaciones ya en toda la región. Estas precipitaciones van a estar avanzando desde el oeste y desde el suroeste y van a instalarse en la provincia del Chaco y van a estar generando precipitaciones débiles en principio y ya entrada la mañana y el mediodía se esperan tormentas en toda la región. Estas tormentas pueden generar algunas precipitaciones intensas en el momento que se generan. Así que hay que estar atentos sobre todas las personas que están queriendo viajar o desplazarse por la región. Entonces, tormentas y precipitaciones durante todo el día sábado con temperaturas mínimas de 18 y máximas de 22. Fíjense el efecto de la nubosidad. Muy poca amplitud térmica porque prácticamente no vamos a ver el sol mañana. Viento del sector noreste predominantemente. A menos que alguna tormenta haga variar un poquito el viento. No se esperan fenómenos severos. No hay alerta del servicio meteorológico. Así que esperamos tener precipitaciones, pero que la cantidad de agua acumulada esté por debajo de 40 milímetros en todo el día sábado. Vamos a tener mejoras temporarias del día sábado, pero la inestabilidad va a durar todo el día y las precipitaciones se pueden presentar en cualquier momento. Y el panorama recién va a mejorar el día domingo. Durante la madrugada del día domingo y la mañana vamos a seguir teniendo precipitaciones, algunas tormentas aisladas. Los fenómenos más severos se van a quedar en el día sábado. Acá vamos a tener inestabilidad, pero ya con la severidad un poco menor. Vamos a tener precipitaciones hasta el mediodía. Luego del mediodía ya va a ir mejorando desde el oeste hacia el este y vamos a tener el acompañamiento de la nubosidad que se va a ir disipando en el transcurso del día domingo, pero ya una vez que cesan las precipitaciones cerca del mediodía, el resto del día domingo vamos a tener condiciones de tiempo bueno. Viento en el sector noreste y las temperaturas van a estar entre 16 grados de mínima 22 de máxima, así que si bien ingresa este pequeño frente frío, no va a generar grandes cambios en la temperatura y tampoco en la dirección del viento que vamos a seguir con condiciones de viento del sector noreste, ventos débiles que no van a generar ningún tipo de inconveniente. Y ya después de que mejora el día domingo, lunes y martes con buen tiempo, pero bueno, eso lo hablamos la semana que viene. El anticipo es que el día lunes vamos a acabar con condiciones de tiempo bueno. Bien, pero ¿se acaba el veranillo ya, Andrés? No, la verdad que no. Nosotros al principio de esta semana habíamos comentado de que la última quincena de mayo íbamos a tener temperaturas por encima de lo normal y ese es el pronóstico que seguimos manteniendo ya que la semana que viene el rango de temperatura va a seguir prácticamente el mismo que estaba esta semana instalado. Mínimas cercanas a los 10 grados y máximas que estuvieron rondando entre los 27 y los 30 grados a lo largo de toda la semana. Así que seguimos con temperaturas altas, sobre todo la máxima, no tanto la mínima, porque la mínima podría ser esperable para esta época del año, pero la temperatura máxima sí está en valores un poco más elevados de lo normal, digamos, por eso nosotros lo anticipamos en el comienzo de esta semana y es el panorama que se espera para la semana que viene con temperaturas en promedio cercanas a los 25, 26 grados durante todos los días. Así que a los que están esperando frío, frío, van a tener que seguir teniendo paciencia porque todavía no va a llegar por lo menos a nuestra región. Bueno, dos días no más, justo coincide con el fin de semana, van a ser planes adentro de casa. Andrés Durán, muchísimas gracias y te esperamos la semana próxima. Hasta el lunes, buen fin de semana.